El horizonte Ya, aquí estamos, 9 de la noche, 32 minutos, Pedro Piedra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, Dios. Bienvenido a esta edición, completamente en vivo de este espacio de color del dial. Interesante la agenda que se viene el próximo domingo a las 8 de la noche en el Parque Bicentenario, lo decíamos ahí, en la Ribera del Bío Bío, en la capital de la octava región. Este hombre, Pedro Piedra, va a ser parte del Festival Rec, cuarta versión de un evento que se llama Rock en Concepción, obviamente, que tiene invitados internacionales, pero no solo nos importa un poco lo que pasa con el repertorio local. Te leí una entrevista, Pedro Piedra, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Gracias a usted, saludos a todos los auditores de Cooperativa, desperdigados, de todo el territorio. Y el mundo entero también, a través de cooperativa.cl, ponte tú, así que nos pueden estar escuchando en cualquier lugar del orbe. Interesante lo que leí en una entrevista que diste en el sur, un periódico, precisamente, de la zona austral del país, donde decías que, mirando los compromisos que te tocan, te motivaba, comillas, más, tocar más en el rec que en Lola Palusa, donde vas a volver y vas a también ser parte de... Digo, como que pareciera que era un desafío distinto que te... Exactamente. Para ponerlo bien en el contexto, digamos. A eso me refería yo, sí, o sea, más que mirar, menos Lola Palusa, ni mucho menos. El desafío de tocar en un festival gratuito, abierto, en una ciudad, qué sé yo, con el amor por la música que tiene Concepción, que no es ningún cuento. O sea, eso se nota en los shows en vivo, en la reacción de la gente, cómo participan y todo. No sé, yo encuentro que como que son unos lugares muy privilegiados que hay para tocar y llegar ahí invitado así sin pituto ni nada, es como súper... Siendo que mi último disco salió hace casi dos, hace un año y medio, casi dos. Claro. Como súper honrado y contento, y por eso mismo también te ponía a ensayar bien, a preparar un show así, como a la altura. Meritocracia pura, vas a estar, entiendo, tocando lo que hiciste, como revelar bien el detalle de la sorpresa, porque arruinaríamos precisamente la sorpresa, pero entiendo que hay un dueto ya medio conversado con Leo Saavedra, de Primera de Praga. Sí, hoy día estuvimos ensayando. Vamos a homenajear a un músico oriundo de Concepción, que está pasando por momentos difíciles. ¿Álvaro Enriquez, derechamente? Sí, ¿por qué no decirlo? O sea, lo sabemos, él está mal de salud, tuvo que cancelar presentaciones, sabemos que no la tiene fácil, así que me parece muy bien que te sume a eso, porque en el fondo, te lo pregunto además porque, Rek, ¿alguno han cuestionado, Rek, que básicamente es un festival como que viene afuera y se instala en Concepción, pero que quizás no se vincula mucho con la historia de Conce, tan rica como tú bien lo dices, pero aparentemente con guiños como que tú estás planeando la cosa cambia, ¿no? Bueno, hay que decir que esto es como una vuelta de mano en el fondo por la música increíble que ha hecho Álvaro Enriquez, y que es un tipo que, a pesar de que tiene como fame pesado, conmigo ha sido siempre así, pero muy buena onda. Ha hablado de mi música en entrevista, me ha invitado a cantar tres veces con los tres, en México y en Argentina, y como que sin ser particularmente cálido ni nada, a mí como que siempre me ha tirado... Buena onda. Mucha buena onda. Y, bueno, cuando pasó esta cuestión de Talagante, Hablamos del concierto en el que se le vio mal y que la gente en redes sociales explotó... Muy mala onda, ¿no? Muy mala onda, excesivamente mala onda, yo creo. Y dando por sentado cosas que finalmente no eran tal como lo pensaba la gente. Un copuchenteo y como que... Que un gallo detrás de un computador, al final puede escribir como... Lo que quiera. Lo que quiera y nadie lo para, no puede ser. De verdad, está un poco desatada la lógica como de la opinión libre. El apedreo, como el apedreo así, yo creo. No, o sea, si me permites como una reflexión, yo también siento que es bien feroz como el cierto público chileno con nuestros músicos. Cuando tienen alguna situación compleja, como que ni siquiera se deja espacio a la duda. Derechamente tienden como a juzgar y a dar por sentada cosas que finalmente no son. Escuchemos Loco, que es parte precisamente de ese registro más reciente en la carrera de Pedro Piedra. Estamos acá en Dulce Patria Cooperativa, en vivo y en directo. Ya. Oye, mira hacia arriba, hay una cara atrás, las nubes escondidas. Loco, la luna está lejos. Aunque parezca que las rosas con los dedos Trata de convertir en aire tu dolor Hasta que vuele por los techos en silencio Oye, cierra la boca, no vaya a ser que se te caiga alguna posta. Pero, dime primero ¿Cuál es el misterio en el estereo? Loco, dame la mano Trata de convertir en aire tu dolor Hasta que vuele por los techos en silencio Trata de convertir en vino tus lágrimas Hasta que caerán como páginas del cielo Estamos con Pedro Piedra, acá en Dulce Patria Cooperativa. Estamos fuera de micrófono hablando precisamente de lo que va a pasar esa noche, el día domingo, a las 20 horas. Tú decías, además, algo que me llamó la atención, Pedro, esto de que el público de Concepción no solo es, digo, hijo de una ciudad con historia para la música chilena, para rock en particular, sino que también reacciona de una manera especial. ¿Cómo reacciona el penquista frente a lo que tuviste un par de veces ya durante estos últimos 12 meses? Estuve dos veces desde agosto hasta ahora Perfecto Y, no, o sea, desde que empecé, qué sé yo, dos o tres veces por año Es una ciudad que se pasa constantemente, pero el público participa mucho Yo creo que tiene menos, como menos, es menos complejado que el público, por ejemplo, que el santiaguino Ya Y menos tímido que los públicos de otras ciudades, yo creo Claro Como que, es como, eh, arriba de las manos, subes las manos, ¿cachai? Pero real ese mito es como que el público penquista es más exigente, más demandante Como más, no sé, más como que te pide un poco más a la hora de... Asumiendo que tú lo haces más de música y tal A mí me pasa el cortario, yo creo que tengo que esforzarme más en otras ciudades, así Porque es simpático o cosas así Como que ahí, eh, o quizá los fans míos de Concepción son más así, pero no sé Son más amables, claro Oye, pero entretenido eso, que va a estar siendo parte de un evento que también convoca a un montón de otros grupos importantes Lo estuvimos conversando ahí fuera de micrófono, Lanza Internacional, entre otros grupos vinculados a la ciudad Y tú vas a estar tocando entonces el día domingo a las 8 de la noche Tienes este dueto con Primera de Praga, este guiño y este tributo también que va a hacer a los tres Es como un saludo de cariño, sí, para él Y yo creo que como siendo esa ciudad, esa canción y en su ciudad La idea es que la gente lo pase mejor posible Y como que puedan también conectar más con nosotros Una ciudad donde está una canción que todos conocen y que la pueden Estamos haciendo una versión más power, ¿cachai? Como para un momento preciso del show y todo Así que está bien, tenemos ropa especial Bueno Especha por un chico de allá que se llama Morbidos.cl Que es de Conce también, que nos hizo unas chaquetas así mortales Notable, bueno, eso completa el concepto de que efectivamente ustedes están O sea, entienden la idea de ir a hacer un festival en Concepción Que no es solo un destino fortuito en la agenda, digamos Claro Tiene que tener un sentido Sí, pues bueno Y nos quedamos con chaquetas para Lollapalooza también Oye, Lollapalooza, volver allá Un evento grande que este año va por una tercera edición Con más chilenos convocados ¿Qué te pasa con Lollapalooza? Es como la, yo diría que como la sexta, ¿no? Séptima Entiendo, bueno, desde 2011 hasta ahora es la octava Bueno, claro Ah, porque son tres días Sí, claro Digo, la primera vez que se hacen los tres días en el Parque O'Higgins Voy a estar con mi banda de nuevo, yo no sé Abriendo un escenario principal La tercera vez que voy a Lollapalooza en Chile Ya, ¿qué te pasa con eso? ¿Te gustaría tener un horario más estelar un poquito? ¿O ya sientes que te ganaste el derecho quizá a patalear por tener un horario más de privilegio? Las dos veces anteriores Hicieron como me pagaron de manera simbólica Ahora la tercera nos pagaron lo que vale el show Pero estamos en el mismo horario Así que para la cuarta Que nos paguen más y que nos pongan más tarde Igual es un tema En la cumbre de los chilenos Bueno, la Camila Moreno se bajó del evento, por ejemplo Precisamente por un tema del horario Al menos sí trascendió en los medios ¿Qué te pasa a ti con eso? No sé, ¿qué pasó con el...? Le pasó un poco lo mismo Había estado en ediciones anteriores de la cumbre de rock chileno Había estado temprano Y sintió que, qué sé yo Después de un rato uno merece O aspira legítimamente A tener una situación más de privilegio en el cartel ¿Qué te pasa a ti con esto? Bueno, yo... Se mezcla con nombres de afuera, además Bueno, yo creo que uno Muchas veces no tiene lo que merece En toda la vida y en todo ámbito Entonces Yo Entiendo a Camila, por supuesto Pero en el caso mío Yo no encuentro que Que lo que hago yo O sea, como que tenga que merecerme más respeto que otro O que me tenga que mover a cierto horario Porque no, eso Como que corresponde más a un manager, yo creo Perfecto Pelear, dar esa batalla, yo creo A mí me gusta tocar temprano Las otras dos experiencias en los lapalusas Han estado increíbles Como que viene toda la gente Llegan cinco minutos adentro Entonces están con toda la excitación De que vienen llegando Y los veís que vienen corriendo hacia el escenario y todo Al que no le gusta Están tocando lo otro al lado O sea que No, es un relajo En realidad Tocar ahí, así Tú comentabas hace un rato esto De que ir a Concepción De estar nuevamente siendo llamado Convocado a Lola Balusa Es algo que te Comillas Como que te sorprende Comillas porque Claro, tu último registro Ya suma un año y medio Lo comentaste así, tal cual El año pasado vimos aparecer un EP Que era una recreación En clave tropical Se nos cuenta Te diste un gusto, digamos Claro Pero de tema original y tal El último registro de 2016 En ese sentido Este año ¿Cómo lo estás pensando? Más allá de las actuaciones De las que estamos comentando ¿Cómo se viene el año para Madrid? Este año va a ser un año Más guardado yo creo Y más enfocado en hacer música De guardia y composición, ¿no? Sí Ya tengo Tengo varias canciones juntadas Ya escritas enteras Pero sin demo Que es algo que me tiene muy contento Porque siempre las canciones Como que mi propia ansiedad Me hacía Yo tenía una frase De, no sé De cuatro compases Y empezaba a hacer la canción Antes de terminar O sea, empezaba a producir la canción Antes de haberla compuesto Te entiendo Y ahí te metí Puede durar años Resolver una canción de esa manera Oye, ¿y cómo estás saliendo? Porque lo que pasa es que Se me echó a perder el computador Entonces fue una Te juro Fue una suerte Dije, sabés que no lo voy a arreglar nomás Y me agarré la guitarra ¿Me voy a obligar a hacerlo de manera distinta? Guitarra, teclado, papel y lápiz Y así he estado haciendo el disco Que no lo había hecho así Desde el primer disco mío Qué buena Así que ha sido un proceso Como que Al que me había desacostumbrado En el fondo Y que ha sido muy bueno Redescubrir Porque de verdad Como que Siento que las melodías Y los acordes Y las letras Van madurando mucho mejor ¿Cachai? Entonces yo cuando terminé El disco 8 Lo anterior Yo me hice una promesa Que el próximo disco Que grabara Iba a llegar con todas las canciones Hasta la última coma Escrita De las letras Para empezar Y con todas las estructuras También listas Y con todas las canciones Como llegar y grabarlas Y demorarme dos semanas En grabarlas Entiendo Oye, ¿y es muy prematuro Anticipar un estilo Un color Un giro Algo? Sí, yo creo Porque como están las canciones En melodía y acorde No tienen todavía Pueden ser del estilo Que yo quiera ¿Cachai? Perfecto Y que va a depender de Yo quiero trabajar Con un productor también Yo he trabajado Como con coproductores O con Con Pero Que ya hemos hecho La cosa media Como que Ahora, ¿te gustaría delegar Derechamente en alguien Que te supervisara? Que tenga mucha confianza Y que me dijera No, mira, tú lo que tenís que hacer Es que este tema Este tema tiene que ser más rápido Esta estrofa, chao Que igual Felipe Castro Que guitarrista de mi banda Que comprodujo mi último disco También Es bueno someterse eso, ¿eh? Oye, me sacó la cresta, sí Yo llegaba así Con una letra Y me miraba así Olvídalo Me miraba y me decía No Y creo que lo puedes hallar mejor Y fue Está bien Es salir un poco de la zona conforme Me imagino, ¿no? Sí, sí Está buena Está buena tener más opiniones Y no hacer todo solo Claro Así que nada La idea también es siempre Hacer un disco que sea mejor Que el anterior Más maduro Más redondo Con menos ripios ¿Cachai? Como que siempre Y todo el reflejo De lo que uno también Tú eres papá Está ahí también viviendo Un momento distinto de tu vida Digamos En comparación con tu artística Obviamente eso también Se refleja en la música Totalmente Ahora encontré Un disco duro Que lo tenía malo Hace harto tiempo Y tenía que rescatarlo Porque tenía las pistas De mis primeros dos discos ahí ¿Cachai? Todos los archivos en el fondo Si hubiera alguna vez Que remasterizar Hacer un compilado ¿Qué sé? Y empecé a cortar fotos Y videos De la estadía en México Cuando estaba grabando allá Y han pasado 10 años Así desde que me fui Para allá Impresionante Ha pasado el tiempo Escuchemos Pelusita Estamos con Pedro Piedra Acá en Dulce Patria De Cooperativa Vamos Cambiar Palabras por callar Es legal Es legal Para ti Que solo piensas en Salir Cerrar La puerta del salón Soñar Que no aquí Encontrarás tu hogar Encontrarás la paz Pelusita prefiere tener La cabeza en otro lugar Pelusita prefiere estar Con la cabeza en otro lugar Que refleje su pupila en silencio Carreteras a un paisaje secreto El viento empieza a soplar Por un día Quédate acá Pelusita Cambiar Silencio Por gritar Es normal Para ti Que solo piensas en Volar Abrir Las puertas Y ventanas Esperar No eres tú Quien ama Un cielo gris Oh no No es diluvio Ni tornado Nada más está nublado No es mi día de suerte Ni tampoco es el peor Liviana Pelusita Cerca de la ventana Sé que el viento te llama Mas no llegó el tiempo de partir Pelusita prefiere tener La cabeza en otro lugar Pelusita prefiere estar Con la cabeza en otro lugar Con la cabeza en otro lugar Que refleje su pupila en silencio Carreteras a un paisaje secreto Pelusita prefiere tener El viento El viento empieza a soplar Por un día Quédate acá El viento empieza a silbar Por un día Quédate acá El viento empieza a soplar Por un día Quédate acá Pelusita Pelusita Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh las veo a otra persona y pasan por otro sedazo como que pueden agarrar otras dimensiones uno como que para bien o para mal tiene como una manera de hacer canciones todos los músicos que yo conozco por lo menos sea una salsa o un rap como que igual va a venir las trofas donde viene el coro donde viene la parte no sea como que son estructuras que uno se le quedaron pegadas de muchos años yo creo me hay consciente y como que tengo toda la ganada de sacarlo de ahí y como de hacer algo más como panorámico así un poco totalmente obligarte algo distinto escuchamos la balada de jorge gonzález canción dedicada a jorge gonzález al gran jorge gonzález bien sabemos que hay una amistad también tuya pero con un grupo de amigos que se juntan me contaba la otra vez que se juntan a ir a restaurantes si tienen como unos jueves de salida o algo así mañana nos toca toda la semana nos juntamos vamos a comer aquí allá nos juntamos en una casa en mi casa en la casa del de la selva gonzalo yañe me imagino también eduardo quiroz felipe carbone que es el tecladista y el alfonso carbone el manager cómo está el manager cómo está jorge básicamente preguntar también por él tomando en cuenta que era uno de los cercanos que siempre nos llama la atención estamos pendientes de él no sí bueno impresionante pensar que hace tres años le dio esta cuestión y que hace tres años le dieron seis meses de vida ya hasta el día de hoy como que está igual el deterioro como que no se ha acentuado ni tampoco ha retrocedido como que quedó más o menos en el mismo estado que es un estado que mucha dificultad motriz pero que está perfectamente lúcido entiende todo lo que le habla y se ríe de todos los chistes te pregunta por los hijos se acuerda de los nombres o sea como que está uno cacha que está que está lúcido pero como que le da harta la tablar yo creo también porque le cuesta cachai pero y están haciendo música eso está haciendo hacer algo algo un libro y comentar en algún momento en fin está siendo trans está haciendo música electrónica que buena porque él no puede tocar guitarra no puede tocar un piano pero puede manipular un computador perfectamente y puede manipular a manipular máquinas entonces cuando se cambió a su casa nueva lo primero que hizo se armó un estudio con puros botones en el fondo y perillas cachai nada de instrumento y ahí está construyendo y yo creo que él está así como en la como medio stephen hawking así mientras tenga un dedo que le funcione va a seguir usando ese dedo para hacer las cuestiones porque así es su naturaleza y con ese talento es suficiente digamos en el caso de gonzález lo sabemos bien no como para poder seguir haciendo música yo creo que él tampoco tiene como un gran interés en que esa música se escuche quizá o que hasta donde yo sé no por lo menos él está haciéndola porque le gusta y es lo que puede hacer en el fondo lo que toda la vida no claro tal cual oye pero escuchemos una canción antes de despedirnos se llama lluvia sobre el mar la escuchamos de vuelta despedimos acá con pedro piedra en dulce patria cooperativa vamos soy casi cazador con la flecha en la mitad del corazón mi cabeza es un balón mil palabras que no dan con el gol soy casi pescador y mi anzuelo es el azar tú quieres más con razón vives huyendo del mundo pero el mundo te pilló signos de interrogación lluvia sobre el mar sin sol buscando por buscar buscar sin encontrar el ángel del espejo el ángel del espejo me dice loco todo está bien la estrella que está lejos me dice viejo todo está bien las botas saben que no está nada mal seducto con el lluvia soy el mar soy casi cazador con la flecha en la mitad del corazón en mi frente hay un farol lleno de insectos en descomposición soy casi jugador esta es mi cara de póker quieres más que no vives añorando un mundo pero un mundo que acabó el ángel del espejo me dice loco todo está bien la estrella que está lejos me dice viejo todo está bien las botas saben que no está nada mal ser un poco de lluvia sobre el mar estamos de vuelta en dulce patria con pedro piedra un hombre que tiene un compromiso importante recordemos las fechas pedro para ir confirmando la agenda el domingo en concepción en el festival rec vamos a estar tocando en un horario super estelar tipo 7 o 8 la noche antes de primal scream en la noche de cierre que buena si increíble los vi cuando vinieron el 97 aquí a la hoz había casi más gente arriba del escenario que abajo y de los que dicen que fueron que pasa con los conciertos míticos yo sé uno que fue me acuerdo porque yo era fan y lo vi a miguel tapia perfecto estaba al lado mío oye y en lola palusa lola palusa el día primer día el viernes 16 16 en el vtr stage a las 1 y media y voy a estar el viernes y el sábado también con 31 minutos en kids palusa kids a palusa kids a palusa también en el festival y vamos a tocar a la misma hora con 30 minutos que david bern así que estamos todos de muerte por eso el famoso el bendito tope horario del festival lola palusa igual david bern te puede salir con cualquier cosa yo creo que es un show muy bueno o uno muy raro claro y no voy a poder ver lamentablemente a damas gratis ni a liam gallagher que cosa que nunca pensé pero los dos temas que he escuchado de su cuestión solita estaban bastante buenos o sea cuento que se comió al hermano a los hermanos tal cual en términos de competencia artística pero muchas gracias por haber sido parte de dulce patria nos empezamos a despedir les contamos que pueden ir a reír emocionarse a ver escuchar y poner en acción todos los sentidos en el teatro Nescafé de las Artes una sala a la altura de la más sofisticada del mundo para disfrutar cada obra presentación o espectáculo como corresponde infórmate sobre lo que viene y no te puedes perder teatro Nescafé de las Artes Manuel Mont 032 Proviense ya viene Julio Videla pero Piedra muchas gracias por haber sido parte de dulce patria un gusto muchas gracias un saludo a todos